de la gente que ha sumado un alto porcentaje. De que la situación no está buena y que para el próximo gobierno estaremos peor. Y está una manifestación convocada, San Francisco de Macorís, Pimentel, Las Guaranas, que amanecen hoy en una huelga por 48 horas. A mí las manifestaciones, las huelgas, porque esto es huelga, a mí de verdad no me gustan ni los anuncios ni los avisos. Y menos en la zona para la cual se ha convocado. Porque usted como yo sabemos cómo se dan y hasta dónde se extienden las protestas en San Francisco de Macorís, en Pimentel, Las Guaranas en San Francisco, que hoy están en huelga, inician huelga por 48 horas. 48 horas son dos días. Y muchas veces se ha extendido, si no hay una respuesta de las autoridades, a las demandas por las que ellos inician la protesta. Por ejemplo, hoy es en demanda de arreglo de las calles, por los apagones y la alta tarifa eléctrica, y porque se mejore el servicio de agua potable. Así inició la protesta. Debe concluir mañana a las 6. Desde ayer 29, mañana a las 6 de la mañana. Entonces, también están reclamando la terminación de la avenida Circunvalación, la reparación de la Cañada Grande, además el asfaltado de calle, en sectores de Villaverde, Vista al Valle, Espínola, Madeja y Olimpia, entre otras. Entonces, esas son las demandas, si usted se pregunta, y por eso, bueno, es que la gente a veces se cansa de pedir y pedir y pedir, y promesa y promesa y promesa, y que no se cumplan las promesas. Pues como no se han cumplido, ya se había advertido de esa manifestación, y por eso ayer iniciaron ese paro, me habrá de concluir mañana a las 6 de la mañana, pero yo espero que hoy, hoy, porque siempre el falpo se mete. Siempre. Yo espero que hoy haya una reacción como respuesta a sus demandas por parte de las autoridades. Yo a veces me pregunto, ¿qué hacen las autoridades locales? A eso vivo. ¿Qué hacen las autoridades locales? ¿Qué hace la gobernadora? ¿Qué hacen los legisladores? ¿Qué hacen las autoridades locales que no pueden impedir con una reunión previa y ponerle puntos y cotejos a las demandas de los lugareños en esos municipios? ¿Qué hacen las autoridades? O sea, la gobernadora a veces me siento decepcionada. Yo levanté mi bandera cuando, ah, que todas las mujeres, que las gobernaciones estarán con mujeres. ¡Qué bueno! Pero, caramba. Bueno, yo estuve... Y no quiero acabar con mi clase. Yo estuve el fin de semana allá, en Zenobí, mi pueblo, y te puedo decir de que cuando al presidente le quemaron unas gomas, esperándole una vez a San Francisco de Macorís, cuando él iba llegando a San Francisco de Macorís, en Zenobí, que está antes del pueblo, lo esperaron con gomas encendiadas, ¿verdad? Neumáticos, un desorden en Zenobí. ¿Por qué? Porque pedían calles. Ahora, el asfalto de las calles en Zenobí, y lo he dicho muchas veces aquí, hicieron un hallante en la parte donde Bauta Rojas hizo el video aquel, que es lo que comunica, eso es lo que comunica Santana, Villa Tapia y Zenobí. Entonces, que ese fue el video que se subiera el de Bauta Rojas. Ahora, ¿qué pasa? Que ellos fueron, hicieron un hallante, asfaltaron una parte, pero otra parte fatal. Yo pasé por ahí, pasé por ahí porque esa es la parte precisamente por donde vive la familia de mami, y tuvimos que dejar a mi mamá allá donde es su familia, y eso está malísimo, eso es fatal. Pero yo he hablado aquí también del primaveral, que es donde viven mis suegros allá, que es allí en la Libertad, la Avenida Libertad, un residencial nuevo, pero un residencial que cuando Alex Díaz fue alcalde la otra vez, Alex Díaz prometió resolver ese tema, se fue de la alcaldía y no hizo nada, pasaron cuatro años, ONG, perdón, ¿cómo se llama? Siqui-ONG duró cuatro años, y por ahí no pasó, no dio una visita por ahí, eso se mantiene ahí. Alex llegó otra vez a la alcaldía y ni ha vuelto a visitar ese lugar, que es el primaveral donde yo y mi suegros. O sea, las autoridades locales no ayudan a los presidentes, y eso estamos hartos de decirlo. Lamentablemente, al ministro le dice, mire ministro, en Zenobí ya asfaltamos, ya todo está resuelto, ajá, vayan a Zenobí para que ustedes vean, como yo le dije al senador y a mi amigo Franklin Romero, es que llevan al presidente a las afueras de Macorís, donde están las empresas, donde están los supermercados grandes que se están instalando ahora, donde están las calles buenas, bonitas, donde están las torres, donde están las grandes casas, lleven al presidente también donde están esos pueblecitos, mírenlo ahí, dos días de huelga, pudiendo resolver el tema, porque es que la gobernadora no recibe, la gobernadora no recibe a nadie, creo que se llama Marili. Entonces, es lamentable. El senador, el senador Franklin, ha hablado con muchos de ellos, pero Franklin no va a hacer nada. Ahora, lleven al presidente, o lleven a los ministros, a donde tienen que llevarlo. Usted sabe que no, compañero. Una fatalidad. No se haga pasar por iluso, usted sabe que no. Usted sabe que a los presidentes, se les lleva por la vía, se pone bonita, se asfalta, se pinta, se le da un baño, usted lo sabe, porque esa es la vía por la que va a cruzar el presidente. Eso es así. El presidente lo ve todo lindo, maravilloso y bien. Sin embargo, el pueblo, llevándose al carajo, a los lugareños. Pues vamos a pasar de inmediato, vamos a pasar con nuestro invitado. Nuestro invitado es Pelegrín Castillo, dirigente político, miembro de la Fuerza Nacional Progresista, con nosotros este martes, y con él, pues vamos a hablar de varios temas. Primero, darle los buenos días ya de manera formal. Muy buenos días, muy contento de encontrarme aquí de nuevo en Diálogo Urgente. Muchas gracias por la invitación, y un saludo al público matutino de este espacio. Estamos a la disposición de ustedes. Bueno, pues gracias. Nosotros igual complacidos de tenerle por aquí. En el día de hoy, hay una situación, Pelegrín, plano internacional, pero que también nos concierne, lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Cuál es la posición de la Fuerza Nacional Progresista? ¿Y qué considera usted que debe ser la posición del país? Mira, yo creo que tenemos que analizar objetivamente qué está pasando en Venezuela. porque no se trata de un sistema político normal en un proceso normal. se trata fundamentalmente de un régimen que tiene 25 años que proclamó que encabeza la revolución bolivariana en el continente. es el eje del alba, aunque la estrategia la trazan desde La Habana. y ese régimen que es autoritario y no lo oculta. Ese régimen en esta coyuntura difícilmente va a salir del poder por la vía electoral. Yo creo que la oposición venezolana ha hecho su mejor esfuerzo. Por primera vez se ve una oposición unificada. Eso le dio confianza a muchos venezolanos de que podía haber un cambio. Y eso produjo la movilización sin precedente. Trataron de excluir a Corina Machado, que era la candidata natural. Los otros estaban en el exilio. A las dos Corinas. O presos. Después sacaron a Corina Lloris. Y finalmente no pudieron hacer lo mismo con el mundo González. Pero, mucha gente está pidiendo transparencia, pero yo creo que el régimen de Maduro es bastante transparente en la imposición. Ah, en eso es transparente. No, no, ellos son transparentes. Es a la franca. Es a la franca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema que mucha gente no ve? Ese partido, por la historia, por las experiencias que yo he vivido, de confrontaciones continentales, internacionales, internas, ese partido se configuró como un partido hegemónico, partido Estado, director de la Revolución Nacional. Y en esa línea, yo llego a armar, a encuadrar, a más de un millón de militantes. Si ahora mismo en Venezuela, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, tiene un millón de miembros que son parte de milicias armadas y entrenadas. Eso es como, por poner un ejemplo, que el PRM o el PLD o cualquiera de los partidos que han querido ser hegemónicos en República Dominicana digan, mira, vamos a armar a nuestra gente. Y no armarla así como darle un revólver y una pistola. No, no. Ese solo millón lo dirige Guaidó. Entonces, ese millón de gente armada ya de por sí introduce una distorsión muy grave en el proceso. Por otro lado está el tema de que Venezuela, fruto de todo este proceso, y de la corriente internacionalizante que asumió el gobierno de Chávez primero y que consolidó Maduro, porque Maduro la gente cree que es un chofer de guagua, no. Maduro es un cuadro egresado de la escuela de cuadros del Partido Comunista Cubano. Doctor, ¿usted cree justo los ataques que se está haciendo de Leonel Fernández? Mira, yo pienso que el presidente Fernández tiene unos vínculos históricos con el chavismo. De hecho, siendo presidente, él fue el primer gobernante de América Latina, primer gobernante democrático que acoge a Chávez, que acoge a Chávez y le da apoyo, apoyo internacional. Empieza a legitimar a ese militar que se le veía como un militar de riesgo, que intentó un golpe de Estado. Entonces empieza a legitimarlo. Y a lo largo del tiempo se mantuvieron buenas relaciones con Venezuela. Y el presidente Fernández se involucró mucho en los conflictos internos de gobierno y oposición. En un momento dado, perdió la confianza de la oposición, porque la oposición esperaba que él, Zapatero, y el presidente Samper fueran la troika que buscaran una salida política. Y aquí se hicieron gestiones en paralelo, Miguel Vargas por un lado, y por otro lado, esa troika de los expresidentes, tratando de buscar una salida. La oposición venezolana terminó desconfiando de los mediadores y descalificándolos. El presidente Fernández fue a Venezuela, acaba de emitir una declaración, pidiendo básicamente a los que han pedido muchos países, que entreguen las actas, que se hagan los cotejos. Pero cuando tú enfatizas en el tema de la transparencia, por eso empecé diciendo, el régimen de Maduro no puede ser más transparente. Está en pañales, está en pañales. Es más, está desnudo propiamente. Porque esa es su naturaleza. Entonces, obviamente, hay experiencia en América Latina, lo que pasó con Pinochet, como se desmonta una dictadura, en este caso era una dictadura militar, a través de un proceso electoral. Aquel referéndum famoso, el sí, el no. Entonces, el doctor Fernández fue a jugar ese papel. El doctor Fernández es inteligente. Ojo, él es amigo del régimen y tiene vínculos muy estrechos con el régimen de Maduro y del PSU. Pero él, yo creo que tiene presente lo que decía Juan Vicente Gómez, el dictador venezolano. Que uno quiere mucho a los amigos, pero no se entierra con ellos. Y yo creo que él sabe que si no se maneja bien en esta coyuntura, está asumiendo un costo, un riesgo político muy alto. En algún momento va a tener que producir una definición. Pero fue inteligente de su parte, doctor, reunirse con Maduro y también con Estomundo González. No, y se reunió con nosotros. Y está bien, eso está bien. Eso es el protocolo ordinario. Ahora, lo que mucha gente cuestiona es que él debió jugar un papel crítico. Y yo personalmente entiendo que él, de alguna manera, está tratando de reservarse porque él tiene la confianza del régimen. Él se está tratando de reservar para eventualmente la salida política a esta crisis. Porque esta crisis empezó ahora. O esta crisis empezó ahora, ya cuando el Consejo Nacional Electoral hace esa proclama, con esos números trucados, evidentemente. Entonces, esa crisis empieza. Y alguna gente tiene que estar cerca de Maduro y de Diosdado. Pero con Diosdado es peligroso. Pero muy. Muy peligroso. Pero con Maduro y compañía para decirle, mire, llegó la hora de partir. A lo mejor ese es el papel. Y podemos, o sea, a lo mejor ese es el papel que el doctor Fernández entiende que él puede jugar en la coyuntura. Digo, yo no sé. Ahora, él sí está consciente. Yo creo que él está consciente. Aunque no sé si sus acompañantes, Manolo Pinaldo y Juan Carlos Pinal, estén consciente. Estén consciente de la situación que hay. Doctor, el Leónel está bien. El que no está bien es el presidente Binader, porque ya... No, no, no. El presidente Binader vio la posición con el bloque de países que está viendo lo que todo el mundo ve. Claro. Y entonces, bueno, además hay un tema, no nos olvidemos, ojo. Maduro no es amigo de la República Dominicana. Ojo. Acuérdense en el gobierno de Danilo Medina que cuando aquí se decidió soberanamente sobre la ley, sobre la ley de migración, la constitucionalidad de la ley de migración con el fallo 168, ratificando la sentencia de la Suprema Corte del 2005, Maduro, que estaba en ese momento en el control de Caricón y su amigo González y sus amigos del grupo de Boston en Estados Unidos, entre los que estaba el congresista afroamericano Gregory Meigs, Maduro, amenazó a República Dominicana y dijo, el que se mete con Haití se mete con Venezuela. Y después Maduro, junto con González, le tendió una trampa al gobierno dominicano y al presidente Medina en La Habana. Y después que el presidente Medina respondió con un discurso que en general fue bien recibido, pero tuvo sus fallas, Maduro se llevó a Martelí y a Medina para Caracas y allá se hizo un acuerdo para ver cómo desmontaban la sentencia 168. Esas son las historias que la gente no sabe. ¿Quién es el que aparece después que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dice que autoriza el envío a una tropa para la estabilización de Haití? ¿Quién es el que aparece regionalmente en la cumbre del Celato, en la importante cumbre del Celato, diciendo que se opone a las intervenciones disimuladas? Maduro. ¿Fueron directas a República Dominicana todo eso? Claro, porque eso es resultado de la política de República Dominicana. Además hay un problema de fondo. Venezuela perdió el apoyo del CARICOM porque quien preside CARICOM ahora es Irfan Ali de Guyana y ya no es una Guyana, no es cualquier Guyana, es una Guyana petrolera que está haciendo concesiones de espacios que Venezuela dice que son suyos. Entonces hay un problema ahí de fondo y realmente Venezuela tiene muchas razones y ahí ya me olvido de Maduro y del régimen. Venezuela tiene muchas razones de reivindicar ese territorio. Pero Irfan Ali le está ofreciendo a la República Dominicana territorio para exploración. Pelegrín, dice Calimán, el amigo suyo que usted tiene ahí a la derecha, dice que casi nos vamos ya, pero a su modo de ver, acelerado el Consejo Nacional Electoral de Venezuela o es su protocolo entregar una certificación tan rápido en medio de una manifestación y si fue acelerada también las medidas de Maduro de suspender a partir de mañana, pero fue emitido ayer el comunicado, los vuelos comerciales con República Dominicana y también el retiro del personal diplomático. Pero eso era previsible, es que estamos hablando de un régimen que está en riesgo de caer, en riesgo de ser derribado. Yo personalmente entiendo que el proceso, esta fase era necesaria para evidenciar ante el mundo, o buena parte del mundo, porque hay aliados de Maduro que lo van a convalidar, haga lo que haga, por razones geopolíticas. Cuba, Corea del Norte, Irán, Venezuela, perdón, Nicaragua, Bolivia, China, Rusia, esos países lo van a convalidar, no importa lo que él haga. Pero la situación que está configurada en Venezuela por la tradición histórica de Venezuela, yo lo escribí ayer en unas notas, yo creo que, a mí no me sorprendería que la salida al final sea, ante una crisis de este tipo, venga una junta militar, una junta militar, una salida militar, porque no es la primera vez en la historia venezolana que los militares venezolanos juegan un papel clave para hacer avanzar las libertades o la democracia. Pasó con Juan Vicente Gómez y sobre todo pasó con la caída del general Pérez Jiménez, que fueron las propias fuerzas armadas. Además, la última sublevación él no la pudo resistir porque era la sublevación de la escuela de cadetes. Entonces, ya para él, aunque él podía aplastarla, él no quiso aplastarla y prefirió irse al exilio. Esta gente, ahora mismo, es un escenario muy complicado porque hay una guerra mundial en curso, hay una guerra continental en curso y hay demasiados intereses, están los intereses cubanos que controlan buena parte, los intereses iraníes que tienen parte del territorio de Venezuela, China y Rusia, que, bueno, el sistema, el sistema petrolero de Venezuela y el sistema de control aéreo, de espacio aéreo, está bajo control ruso. O sea, los asesores rusos son los que dirigen buena parte de eso y ni hablar de los intereses chinos que son los que ayudan a mantener ese esquema. Entonces, no estamos hablando, aquí estamos hablando de un capítulo de la pugna que hay entre la potencia y tú ves un Estados Unidos acéfalo, errático, oscilante, que no sabe para dónde va, que hoy coge un rumbo y mañana coge otro. Entonces, obviamente, eso es parte de la crisis. Gracias, gracias a Pelegrín Castillo, Fuerza Nacional Progresista, ustedes también les gracias, el compromiso de siempre mañana, Diálogo Urgente, EN Televisión, feliz resto del día. Bye, bye. Diálogo Urgente. Diálogo Urgente. ¡Gracias!